bienvenido a esta nueva presentación este nuevo webinar donde vamos a ver a ver a ver a ver dónde vamos a ver los peligros de periscope así que están muy atentos pero antes tenéis aquí os dejo en exclusiva la masterclass completamente gratis sobre el cartel de periscope cómo distribuir tu contenido por todo el mundo acceso limitado los próximos 30 minutos así que échale un ojo borja giron.com barra master completamente gratis qué tal bienvenido vamos a ver hoy los peligros de periscope qué tal buenas a todos bienvenidos a esta nueva transmisión antes de nada tenemos al patrocinador a web empresa puntocom barra borja tenéis un 20% de descuento si queréis montar vuestro blog vuestro ecommerce en vuestra página web corporativa lo que queráis una maravilla es lo que hay mi plataforma triunfa con tu blog puntocom lo tengo con ellos con web empresa puntocom así que creo que no falta decir nada más súper seguro en 24 horas de soporte técnico excelente y súper rápido una maravilla va súper súper rápido simplemente entráis web empresa puntocom barra borja y tenéis el 20% de descuento si queréis echarle un ojo a google page speed ponéis web empresa puntocom y veis que tiene un 100 de 100 en móvil y en desktop una maravilla si ellos son capaces de hacerlo lo harán con vuestros vuestros proyectos muchísimas gracias a todos gracias por conectaros vamos a hablar hoy como os digo sobre los peligros de periscope tengo mi podcast triunfa con tu blog escucharlo completamente gratis desde borja giron.com que este es mi blog así que nada vamos a empezar con los peligros de periscope creo que es un tema interesante y que os puede gustar así que voy a empezar a preparar la presentación que tengo para vosotros con los peligros de periscope bienvenidos a todos que tal bienvenidos bueno muchísima gente por ahí gracias por compartir si me estás viendo en repetición muchísimas gracias por compartir que también puedes compartir si me estás viendo en youtube que estos vídeos también estoy últimamente subiendo los a youtube pues también muchísimas gracias gracias a todos si hay alguien que no me siga y me esté viendo directamente ahora mismo en periscope como me estáis viendo pues os sale el botoncillo por si alguien no me sigue para estar atentos a todas estas transmisiones que suelo hacer prácticamente cada día vamos allá vamos allá con los peligros de periscope madre mía madre mía madre mía lo que os voy a contar hoy vamos allá vamos allá peligros los peligros de periscope me refiero a los peligros bueno facebook por aquí comentan facebook twitter son peligrosos con respecto a la privacidad si al final nos hemos acostumbrado un poquito ya todos de hecho en borja giron puntocom tengo un artículo sobre el tema del gps que se usa en los móviles etcétera pero bueno vamos allá vamos allá con los peligros gracias a todos por compartir y empezamos hoy los peligros de periscope primero lo primero que te que quería comentaros el tema es el tiempo el tiempo que sé que estamos invirtiendo aquí en periscope es increíble yo le invierto muchísimas horas preparando estas presentaciones dedicándole tiempo a los excels que preparo para ver qué temáticas toda tocar reutilizando contenido obviamente que luego hablaremos de ello pero bueno hay que tener muy muy en cuenta el tiempo que le dedicas tanto a ver transmisiones como a prepararlas si eres alguien que estás transmitiendo en periscope si no lo haces te recomiendo que lo hagas pero con cuidado sabiendo todo está sabiendo mucho estos peligros que estoy comentando entonces muy importante el tema del tiempo porque dices vale no voy a vernos lo he comentado ya muchas veces no voy a ver la televisión porque quiero invertir tiempo en aprender en dedicárselo a otras cosas más productivas pero al final cuidado con un periscope porque se nos va mucho la pinza estamos viendo y por eso lo que estoy intentando ahora hacer en mis transmisiones es ir más directo al grano para no que la gente que lo estáis viendo aquí vuestro tiempo es muy valioso al igual que el mío y por eso voy a intentar hacer las transmisiones lo más directas y rápidas posibles con que a qué me refiero con el roi bueno el roi me refiero al retorno de la inversión retorno of investment en inglés que es muy conocido es una palabra hija de estas del marketing digital entonces bueno como os digo también hay que tenerlo muy en cuenta porque el tiempo es dinero si le dedicas tiempo a periscope tanto a transmitir como a ver otras transmisiones y no estás generando un beneficio ya sea de conocimientos ya sea de dinero ya sea de lo que sea pues estamos perdiendo estamos perdiendo esa capacidad ese ese tiempo tan valioso que tenemos que no podemos perderlo porque al final es el tiempo se nos va se nos va y hay que disfrutarlo y utilizarlo con cabeza así que muy importante el tiempo que invertimos aquí porque es uno de los peligros de periscope que yo me incluyo intento obviamente buscar y seguir a la gente apropiada que sé que me va a aportar contenido de calidad y me va a ayudar entonces como os digo muy muy importante y eso es lo que me voy a intentar centrar de hoy en adelante bueno desde que he empezado ahora la nueva temporada es en lo que estoy intentando efectivamente me estáis diciendo por aquí que es así muchísimas gracias pues nada tenerlo muy en cuenta muy en cuenta que ya que no estamos viendo la televisión o que estamos cambiando el tema de la televisión en esas cuatro horas de media que se pasa la gente viendo la televisión al día que son muchas horas al día pues si cambiamos a periscope porque va a ser más productivo pues también con cuidado que más cuando estamos transmitiendo aquí en periscope tenemos que tener muy mucho bueno mucho en la cabeza o muy presente si está tu público aquí en esta plataforma se está cortando la transmisión bueno lo voy a poner en repetición por si hay algún problema pero en principio está haciendo vamos yo hago pruebas y suele funcionar bastante bien pero últimamente sí que con la última actualización de periscope a veces se corta un poquito bueno como os digo preguntaros si está vuestro público aquí en periscope hay veces que no está el público porque a lo mejor aquí en periscope suele haber hay bastante tipo de público hay de todo un poquito pero normalmente hay gente bastante joven ya lo conocéis si estáis por aquí y bueno luego hay gente que realmente está descubriendo esta plataforma periscope está creciendo muchísimo al igual que el vídeo en directo a través de facebook live a través de instagram pero periscope para mí es la mejor plataforma ahora mismo para crecer para el tema de conservar y de generar engagement si tienes seguidores ya en facebook y estás trabajando facebook hay muchísima gente que tiene su blog y tiene su plataforma su página en facebook y tiene bastantes seguidores para generar aún más confianza esta seguridad que da en la plataforma de facebook para muchas personas es una buena opción facebook live para si quieres conseguir más tráfico más visibilidad y llegar a nuevo público y también obviamente generar ese engagement está periscope para mí es una plataforma indispensable bueno pero es lo primero que tienes que hacer preguntarte realmente si tu público está o no depende los objetivos que te marques que es otro de los peligros que luego comentaremos peligros reales que tenemos ahora mismo en periscope bueno primero aparte de la competencia de lo que pueda pasar tenemos el ego el ego de cada uno de nosotros que estamos transmitiendo muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se nos va un poco la pinza y no nos damos cuenta de que la plataforma periscope es una plataforma que debemos usar siempre con cabeza tu ego quiere más visitas estamos tenemos aquí que nos están promocionando con el big program con las medallas está muy bien todo eso es una pasada que nos da mucha más visibilidad pero cuidado cuidado porque siempre hay que centrarse para marcar y cumplir los objetivos que tienes que plantearte cuando empiezas a generar contenido para la plataforma periscope con una estrategia obviamente no te centres exclusivamente en conseguir visibilidad en conseguir más visitas y más visitas y más visitas porque al final esto es ahí tienes una un arma de doble filo mucho cuidado con esto porque intenta centrarte en tu público objetivo una vez que es que ves que está tu público objetivo a las personas que te quieres dirigir y que puedes ayudar ya sea porque quieres más visibilidad que la gente conozca tu blog que la gente conozca lo que haces tus servicios tus productos el contenido directamente a lo mejor te apetece es un hobby y quieres que la gente vea de lo que eres capaz pues eso fundamental cuidado con el querer más y más visitas que al final menos visitas de mes de más calidad es mucho mejor intimidad el peligro de la intimidad ya sabéis que aquí estamos compartiendo directamente pues me estáis viendo estamos en mi cuarto entonces bueno pues esto hay que tenerlo en cuenta estamos estáis viendo mi cara muchísima gente al principio sobre todo le da un poco de miedo de mostrar su cara mucha gente me pregunta en plan pero puedo hacer transmisiones en periscope solo mostrando la pantalla y ya está para hacer algún tutorial se puede pero si no me veíais si yo cuando veo algún vídeo tutorial en youtube o en cualquier otra plataforma me gusta ver a la persona me gusta ver ese bueno nosotros necesitamos ver a las personas para ver si confiamos en ella si nos gusta si no entonces muy importante esto si no no va a tener el mismo engagement la misma cercanía esa conexión que se genera pues entre personas que somos humanos todos entonces bueno pues hay ese factor de riesgo de intimidad que vamos a perder pero bueno tened en cuenta también que los beneficios que se pueden generar son bastante altos si se hace bien obviamente pero está ahí el problema el peligro real de que vamos a abrirnos al mundo y todos nosotros vais a conocerme a mí os vais a conocer a vosotros los que estáis transmitiendo etcétera hay que tenerlo en cuenta y ya está y el tema de la geolocalización también es algo que hay que tener muy en cuenta cuidado dependiendo de dónde estés transmitiendo dependiendo de dónde quieras que se ve que se vea la localización o no la geolocalización ya lo he comentado en alguna otra transmisión es muy precisa se ve la calle exactamente dónde estás entonces si eres una chica o estás en una zona un poco conflictiva o no quieres que se vea la localización de dónde estás exactamente porque es algo muy normal pues activa desactiva la geolocalización cuando transmitas con tu móvil a través de periscope muy muy importante me preguntan por aquí si conozco algo en que genere ingresos con con periscope si efectivamente yo genero ingresos ya sabéis que tengo mi patrocinador web empresa os intento vender mis productos mis cursos porque creo que son una maravilla y tenéis que entrar en los que estéis ahí dentro lo sabéis y a los que no estéis en triunfacontublog.com os pido encarecidamente que le echéis un ojo porque os va a encantar entonces bueno es una forma de generar ingresos y luego ya sabéis que youtube youtube live que está a punto de salir va a generar hablé sobre ello el otro día también echando un ojo a las transmisiones donde van a sacar una nueva versión que seguramente periscope para monetizar periscope de la plataforma que ahora mismo todo esto gratis necesitarán generar ingresos de algún tipo y posiblemente saldrá el tema de los comentarios patrocinados tenerlo muy en cuenta bueno más peligros reales obs obs es el sistema que yo utilizo la el software que yo utilizo que es gratuito obs estudio para transmitir y eso implica que estoy usando mi webcam que estáis viendo por aquí esto que cuando estoy transmitiendo puedo darme o no cuenta de que estoy transmitiendo esto puesta por aquí no me doy cuenta a lo mejor la cámara está encendida se puede transmitir muchas veces estoy por aquí transmitiendo directamente quería que la pantalla se viera le da como tengo algunas teclas configuradas le doy sin querer y de repente sale la pantalla igual que estoy por aquí anda hay que tenerlo muy en cuenta esto porque estamos abriendo un canal hacia el mundo entonces tened en cuenta ya sea la webcam ya sea tu móvil o ya sea el software que estés utilizando apagando cuando lo que queráis apagar y encenderlo cuando lo queráis encender bueno después otro de los peligros a quién sigues a quién estás siguiendo realmente te aporta valor no te aporta valor es una persona de fiar no es una persona de fiar aquí muchas veces pues nos estamos viendo a alguien directamente por la pantalla genera muchísima más cercanía que si vemos en un blog directamente lo estamos leyendo a alguien pero no le ponemos cara no sabemos exactamente cómo actúa y aquí gracias al vídeo en directo pues podemos ver a esas personas pero tened en cuenta que no les estamos viendo en su día a día no estamos con ellos no les conocemos en persona y no tratamos con ellos cada día les vemos a lo mejor una hora al día o una hora cada semana entonces bueno no sabemos a quién estamos siguiendo se puede confiar obviamente en todas las personas pero con cuidado por eso es muy importante que si estáis en periscope estáis transmitiendo de forma profesional deis conferencias en persona vayáis a meetings conozcáis a otras personas y bueno pues esto es una de las cosas que quería comentaros también muy importante el tema de quién te sigue y bueno también comentarte comentaros el a quién estás siguiendo valora muy bien a quién sigues y si alguien te pide que le sigas por favor oye sígueme no tienes por qué seguirle sigue solo a las personas que realmente te interesan también deja de seguir a las personas que a lo mejor ya no te aportan valor y no pasa nada si a ti a mí me dejáis de seguir porque a lo mejor nos aportó valor pues ole y ole porque en realidad a lo mejor ya lo que os estoy contando no os interesa y estáis dejando de procrastinar invirtiendo mejorando vuestra productividad y vuestro tiempo entonces dejad de seguir a la gente si os dejan de seguir no pasa nada es que es algo normal completamente normal que nos deje de seguir la gente porque a lo mejor habéis cambiado la forma de hacerlas las presentaciones la forma de estar en periscope lo que sea pero hay que verlo y no pasa nada absolutamente porque os deje de seguir gente o porque vosotros dejéis de seguir a gente y luego quien te sigue pues también hay que tenerlo en cuenta que aquí te puede ver cualquier persona cualquiera de vosotros muchos de vosotros os conozco ya a otros no los conozco pero se puede conectar en periscope una de las ventajas y además inconvenientes es que pues eso estamos abiertos al mundo cualquier persona puede entrar en periscope.tv o con el móvil y ver tus transmisiones en directo no hay filtro a no ser que quieras poner un filtro obviamente con grupos privados que se puede hacer obviamente pero normalmente si quieres aumentar tu público y que la gente te conozca pues vas a tener que estar abierto al mundo y cualquier persona eso implica que cualquier persona repito puede verte entonces bueno tenerlo en cuenta esto para el tema laboral para el tema familiar relaciones etcétera luego trolls que ya los conocemos todos son gente que por aquí queréis preguntarme luego al final si queréis me podéis hacer preguntas de cualquier tipo en cuanto a este esta transmisión vale el tema de los trolls otro punto importante ya sabéis que de vez en cuando entra gente por aquí que se aburre mucho e intenta pues fastidiar las transmisiones todo este contenido de valor que ofrecéis vosotros aunque yo ofrezco pues se intentan sabotearlo insultando etcétera diciendo tonterías diciendo cosas que no son verdad o que esas que bueno pues ya lo conocemos un poquito todo si no lo conocéis pues estás atentos hay alguna transmisión se guita de palcara se guita mucha gente por aquí que habla sobre estos temas y en el blog de palcaraz.com por ejemplo bueno entonces bueno lo básico que quiero comentaros se bloquea a esta persona primero insulto que hay por ahí bloqueo muy fácil y si estáis vosotros viendo a alguien también que está emitiendo contenido no apropiado o alguien que está haciendo comentarios no apropiados le dais clic le bloqueáis lo reportáis y listo mucho más fácil porque luego normalmente mis transmisiones después de haber bloqueado a muchísima gente que a estos trolls pues luego al final las conexiones la gente que se conecta se es de mayor calidad y está realmente interesada por lo que estamos ofreciendo lo que ofrezco yo los contenidos que ofrecéis vosotros entonces muy importante bloquearlos yo es lo que recomiendo hay gente que dice no no me gusta hablar con trolls pues bueno eso cada uno al final el tiempo que le dedicas a un troll es un tiempo que no le dedicas a la gente que realmente quiere aprender y quiere empaparse de tus conocimientos más cosas más cosas bueno otro de los peligros que hay ahora mismo que nos hacen perder bastante tiempo es el tema de las conexiones la conexión ahora mismo es bueno está ahí que a ver si consiguen generar ingresos periscope e invertir más en el tipo en las conexiones pero bueno hay muchísima gente en periscope obviamente el tema de los servidores las transmisiones de datos requiere muchísimo muchísima inversión y bueno pues está ahí ya sabemos todos que pues de vez en cuando hay una actualización de periscope o pasa cualquier cosa periscope no consigue funcionar estoy intentando transmitir y pierdo tiempo porque se cae la conexión vosotros a veces os intentáis conectar se va la conexión es un fastidio constante y el trabajo que estamos haciendo para generar este contenido pues se queda un poco colapsado un poco ahí que no que no funciona tan bien como debería porque se cae obviamente cuando tú te metes en una conexión y de repente se te cae ahí voy a volver sales vuelves a entrar estás ahí cinco minutos y de repente otra vez ahí perdida la conexión es un fastidio y eso se debería solucionar lo antes posible pero bueno es uno de los peligros de periscope que nos hace perder mucho tiempo y frustración entonces bueno hay que intentar que a ver si conseguimos que se vaya solucionando la cosa después otro tema muy importante para los youtubers o gente que esté exclusivamente en periscope tener en cuenta que periscope no es tuyo no es una plataforma nuestra no es mío el contenido que estoy generando lo generó para periscope y esto hay que tenerlo muy en cuenta que quiere decir esto pues que periscope cierra o periscope cambia las políticas de que tienen ahora mismo y te dicen pues te voy a quitar todo el contenido qué pasa si no tienes y los vídeos todo esto que estás generando no los has descargado no los has subido a otra plataforma a youtube oa tu canal oa tu blog pues aquí adiós muy buenas puedes estar aquí varios meses como yo estoy haciendo generando contenido de valor y por eso estoy subiendo mis estos tutoriales estos webinars a través de periscope a youtube y luego obviamente me descargo el fichero el vídeo en formato ahí podéis utilizar una extensión que se llama scope down en google chrome y pues cualquier transmisión de periscope la puedes descargar y está muy bien porque luego este contenido lo puedes reutilizar subirlo a youtube o otras plataformas vimeo etcétera descargártelo y poder compartirlo obviamente youtube también puede ser raro cambia las políticas pero si ya tienes tu contenido en tu blog en youtube en una plataforma y en lo que sea y te lo has descargado obviamente ese contenido pues es tuyo y lo puedes compartir y distribuir mucho más fácilmente entonces tenerlo muy en cuenta porque el contenido que estamos generando aquí en periscope no es de no es nuestro lo estamos subiendo una plataforma como en youtube que por eso es tan importante crear un blog generar tu propio contenido ahí para que la gente al final estos canales tanto periscope como facebook como cualquier red social como youtube el objetivo principal es que esa gente te conozca y a partir de ahí vayan a tu blog generas una lista de email marketing para que la gente se suscriba ofreciendo ya sabéis que podéis entrar en borjagiron.com y bueno ahora os comentaré una cosa interesante que los que habéis entrado al principio lo habéis visto este master esta masterclass que estoy ofreciendo porque la gente que está interesada en tus productos o en tus contenidos pues al final lo que necesitas es una lista de email marketing para poder contactar con ellos para cualquier cosa quieres actualizar algo quieres subir tu contenido nuevo quieres sea has publicado un nuevo libro un nuevo contenido un nuevo artículo y les puedes mandar un email a estas personas que sabes que están interesadas y que se han suscrito porque están interesadas y les gusta lo que haces y pues les avisas si a la gente no le reciben un aviso no saben que existe nada por eso es tan importante esto y bueno pues al principio bueno os quería comentar también el tema deseo del posicionamiento que el contenido de periscope se posiciona en algunos casos bien pero el contenido de tu blog se va a posicionar mejor siempre si lo haces bien bueno entonces tened esto muy bien en cuenta hacer intentar hacer copias de seguridad subir los las transmisiones a youtube etcétera buenas a todos los nuevos que estáis conectando muy bienvenidos bienvenidos que más cosas estadísticas periscope es uno de los fallos que tiene ahora mismo periscope te ofrece cuatro estadísticas además si quieres bajar un poquito y ver quién está conectado te pone en plan tres usuarios y de repente te pone 25 más usuarios quiero ver esos usuarios y no lo puedes ver luego os voy a comentar varias soluciones a todos estos problemas que hay pero esto es algo que periscope en principio espero que lo solucione lo solucione lo antes posible muchísimas gracias oscar gracias a todos me alegro que os esté gustando este webinar esta transmisión de periscope pero como os digo el tema de las estadísticas esperemos que como en twitter al final al cabo de un tiempo sacaron su versión de estadísticas donde puedes consultar distintas cosas google analytics ya sabemos que si tenemos un blog tenemos ahí información para aburrir súper útil súper interesante de la gente que nos visita lo que hacen la gente en nuestro blog en nuestro web en nuestra web etcétera y podemos marcar objetivos podemos ver conversiones etcétera en periscope ahora mismo es que no hay nada te dicen cuatro usuarios las conexión la gente que se ha conectado la gente que te va en repetición y ya está con eso no vale hay alguna solución que os comentaré me adelanto ya se llama fullscope.tv no es enlace de afiliado ni nada echando un ojo y es de pago es el único problema que ahora mismo pero si estáis transmitiendo de forma profesional yo lo estoy usando muchas gracias muchas gracias a todos esto ya sabéis que lo voy a dejar en repetición para que lo acabéis de ver todos los que estéis interesados soluciones vamos con las soluciones de a estos peligros de periscope solución número uno marcar objetivos fundamental marcar objetivos de gente que necesitas que se conecte marcar objetivos por ejemplo para si quieres conseguir la medalla de bronce en el beat program ya sabes 250 personas en cada transmisión cuando lo consigues y has ofrecido tu contenido pues ya sería suficiente ya habrías cumplido este objetivo pero más que eso yo me centraría en objetivos de suscriptores en objetivos de que la gente visite tu blog en objetivos de aumentar tu marca personal etcétera y cosas que intentes que sean medibles y que puedas luego valorarlos ya sea porque tú has aportado conocimiento ya sea porque tú has conseguido conocimiento ya sea porque has conseguido alcanzar ciertas metas etcétera pero muy importante marcarte estos objetivos cuando transmites en periscope después tu público elige a tu público define a tu público ideal quién es esa persona que quieres que te vea que quieres que conecte contigo en mi caso pues gente emprendedores en principio gente que está pensando en emprender que a lo mejor está trabajando pero que le gustaría emprender por su cuenta o en un futuro pero es alguien gente vosotros que seáis personas activas que os guste aprender que os guste montar un blog etcétera es cop down efectivamente entonces muy importante este tema marcar vuestro público centraros en vuestro público objetivo y a partir de ahí ofrecerles valor y soluciones a sus problemas punto 3 de estas soluciones para mejorar lo que es los peligros de periscope no pierdas tiempo no pierdas tiempo tanto en tus transmisiones como en las transmisiones que estás viendo si ves una transmisión que es muy interesante vela pero intenta o pide que lo que estoy haciendo yo es centrarme sobre todo esto en focalizarme en el tiempo daros información de valor contenido de valor que os aporte y que os ayude en vuestros proyectos en vuestra vida para que vayáis directos al grano no quiero perder tiempo no quiero luego en plan a responder vamos a ver qué me preguntáis etcétera etcétera las preguntas obviamente si son buenas bien pero hablar por hablar y vamos a conectarnos por conectarnos no si no tengo nada que deciros pues no hago transmisión si he generado contenido estado pensando estado desarrollándolo y creo que es interesante os lo ofrezco pero también voy a intentar ir directo al grano para no hacerlos perder tiempo y vosotros igual es lo que yo creo que deberíais hacer un ejemplo claro de perder el tiempo gran hermano ver gran hermano te puede gustar y obviamente pues ver un partido de fútbol no me aporta nada pero me gusta pues igual pero con cabeza no te puedas saber no te pongas a ver 10 días seguidos a ver partidos de fútbol a ver lo que pasa o gran hermano a ver lo que pasa no te aporta nada en la vida y al final cuando te das cuenta se te han ido horas de tu vida que no te han aportado nada no has aprendido nada a no ser que obviamente estés estudiando psicología de grupos o algo así que a lo mejor sí pero si no muy importante esto escucha podcast lee libros ve webinars centra muy bien tu contenido en lo que realmente te aporta punto 4 reutilización de contenidos ya sabemos que como hemos visto estamos transmitiendo contenido en una plataforma que no es nuestra y que no controlamos que está genial porque nos ayuda a llegar a muchísimo público no aportan realidad efectivamente y por eso hay que reutilizar el contenido yo muchas veces reutilizó contenido de mi blog ya escrito muchísimos artículos pero todos vosotros no estáis en mi blog y os lo lees todos por eso pues llegó aquí a la plataforma y los comparto con vosotros luego si queréis un poco más de información borja girón puntocom que quiero llegar a más gente y además hacer los backups estas copias de seguridad pues subo los vídeos intento hacerlos comprimidos para el formato de youtube que en youtube obviamente esto si me pongo a hablar hola bienvenidos pues aburre y la gente se va y no lo va a ver entero esto esto por esto por eso estas presentaciones que estoy haciendo ahora me centro más también en la reutilización de contenidos y en no haceros perder tiempo que más soluciones hay tienes que pensar si realmente quieres transmitir todos los días que te aporta valor te aporta este retorno de la inversión que de lo que os he hablado al principio es interesante hacerlo o no es interesante planteatelo al menos aquí en periscope hay algo que he notado muchísimo es que muchísima gente expertos aquí de periscope dejan de transmitir yo de hecho hace una semana bueno cuando estaba de vacaciones dejó de transmitir cinco días y al volver pues cuesta cuesta bastante que la gente otra vez se conecte y la verdad que es algo raro pero está pero pasa es algo que pasa entonces bueno valora valora si te interesa generar mucha audiencia que a lo mejor no es de tanta calidad y que se conecten muchísimas personas o dedicarle el tiempo oportuno las conexiones oportunas para que la gente que realmente le interese se conecte entonces bueno valorado porque si no va a ser muchísimo tiempo muchísima dedicación el tema de la conexión a internet pues ya que periscope a veces no funciona del todo bien pues al menos que tu transmisión intentes que siempre funcione de la mejor manera posible con un wifi con una conexión pues se intenta transmitir desde cerca de tu punto de acceso con una con fibra óptica si puede ser etcétera estoy bueno ya son gastos y bueno y el tema de la monetizar punto 7 pues ya que vamos a invertir bastantes horas por aquí pues monetizar las transmisiones de periscope ya sabéis que ahora mismo de aunque en youtube dices no en youtube te dan dinero que por cada vídeo bueno necesitas millones de visualizaciones así que al final eso no vale para nada y aquí en periscope pues sacan a lo mejor la versión esta de que podéis poner comentarios patrocinados y se generan ciertos ingresos pues puede estar bien pero tampoco creo que nadie se vaya a nadie vaya a poder vivir exclusivamente de los comentarios patrocinados si al final periscope lo implementa pero entonces qué opciones tenemos para monetizar patrocinadores conseguís una audiencia de calidad y al final pues como he conseguido yo al patrocinador web empresa también tengo un podcast con mail relay site ground otra opción también muy buena hay muchísimos patrocinadores que la gente a lo mejor si conseguís vuestra audiencia pues puede estar interesada en salir incluso otros podcasters pueden estar interesados en promocionar sus transmisiones en un programa si tú tienes muchísima audiencia y te interesa pues aparte de promocionarlo con tus comentarios puedes llegar a un acuerdo de decir oye hablamos hoy de mí y te pago lo que sea llegáis un acuerdo y lo que sea pero patrocinadores ya sea de empresas ya sea de otras personas muy importante para ya que estás transmitiendo invirtiendo mucho tiempo aquí en la plataforma si generas audiencia y estás dedicando en este tiempo pues al menos generar ciertos ingresos que te ayuden a por lo menos pagar tu blog tu hosting etcétera y por último el tema de las estadísticas cómo se soluciona con fullscope.tv yo que yo sepa ahora mismo la única herramienta que funciona esperemos que siga funcionando bien y que te aporta pues valor te aporta información que me ha salvado muchas veces sólo con el hecho de ver a la gente que se ha conectado realmente y ver qué puedes por aquí bueno estáis comentando ver las transmisiones ver los chat el chat de la gente que comenta de repente yo ahora veo algo y no me ha dado tiempo a verlo y mañana digo anda que me habían comentado algo imposible verlo con periscope imposible verlo con el móvil imposible verlo desde periscope.tv te tienes que ver toda la transmisión si estás una hora o dos horas e imposible fullscope pues descargas el chat haces una búsqueda y ahí tienes y ya está y encuentras lo que querías buscar usuarios tienes estadísticas tienes los vídeos que también los puedes descargar etcétera vale 19 dólares al mes que puedes decir es mucho pero a mí la verdad que me ayuda y me ayuda muchas veces y con eso pues de momento lo voy a seguir pagando por eso a ver si periscope se pone las pilas y no se aporta algo de información algo de estadísticas por lo menos acceso al chat a la gente que se conecta por si queremos hacer cualquier consulta entonces bueno pues estas son las soluciones un punto importante que os quiero comentar cuando transmitir en periscope mucho cuidado porque a mí también muchas veces pues estamos aquí todo el día transmites crees que lo haces más o menos bien o que a la gente le gusta pero a veces hay cosas que haces y que puedes implementar mucho mejor puedes hacer de una forma mucho mejor y más directa y sin perder tanto el tanto el tiempo y marcando y buscando mejor la consecución de estos objetivos truquito pide opinión a alguien que no conozca periscope sobre tus emisiones eso es algo básico que la gente que no conoce dice bueno a lo mejor obviamente si no tienen ni idea de internet no pero si conoce un poquito el medio el tema de youtube de que suele estar informado del marketing o de cualquier cosa de algo de blogs o incluso aunque no lo pedís oye opinión esta es una de las transmisiones que hago que qué opinas qué te parece que podría mejorar y con esto te va a ayudar muchísimo te va a dar trucos te va a dar consejos te va a decir oye pero porque hablas así directamente porque respondes a tantas personas porque no revisas de vez en cuando porque tienes que responder a todo el mundo no tienes por qué responder a todo el mundo yo reviso si algo interesante si estáis hablando entre vosotros no digo nada si veo algo interesante intento responder si no digo para después como he comentado antes entonces tenerlo esto en cuenta y estas cosas muchas veces los que estamos por aquí transmitiendo no nos damos cuenta y siguientes pasos siguientes pasos se está acabando ya este web y no es toda la información que os estoy pasando espero que sea de interés siguientes pasos plantea tu estrategia fundamental porque estás en periscope que quieres conseguir en periscope e intenta buscar estos objetivos y piénsalo escríbelo cuando escribimos algo en un papel nos va a ayudar muchísimo así que escribirlo todo lo que queráis por eso en el colegio nos dice no tienes que escribirlo en vez de no no yo me acuerdo escríbelo porque es distinto verlo y escribirlo el cerebro funciona así si no lo ve y no escribe se te va a ir se te va a ir y sólo con escribirlo y dices a vale en un tema importante que no le he puesto por aquí mapas mentales te van a ayudar muchísimo a focalizarte ya sabéis en triunfa con tu blog punto com tengo una lección específica que más aprender a utilizar periscope también triunfa con tu blog punto com tengo una lección bueno tengo una lección tengo un curso entero sobre periscope con todos mis trucos mis consejos os explico hacer todas estas transmisiones y los truquitos que yo he ido aprendiendo en estos meses que prácticamente todos los días transmito todo lo que he visto todo lo que te puede ayudar en tu proyecto online ahí te lo cuento en periscope en el curso de periscope piensa en el futuro piensa en qué estás haciendo ahora piensa en el futuro si es lo que te gustaría hacer si te sientes a gusto transmitiendo si estás pensando en transmitir pero no sabes muy bien porque no sabes tener un poco de vergüenza el curso de periscope te ayudará pero sobre todo piensa en el futuro porque esto te puede ayudar muchísimo si conoces obviamente los peligros que hay los inconvenientes y las ventajas que tiene que son muchas por eso estoy transmitiendo porque al final las ventajas superan a los inconvenientes y a los problemas revisa alternativas también porque a lo mejor periscope no es tu herramienta tu público no está ahí yo siempre recomiendo que cuando alguien me dice pero mejor facebook live o mejor periscope o mejor instagram pues depende 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 de tu plataforma depende de tu público depende lo que ofrezcas depende del contenido que tengas ahí periscope para mí pues ahora mismo hay muchísimo público esperando que hagas de todo pintar a enseñar videojuegos enseñar lo que sea y no hay contenido muchísima gente pues no ofrece contenido de calidad y periscope nos ofrece unas posibilidades inmensas nos permite con obs hacer todo esto que estáis viendo webinars etcétera entonces pues muy interesante pero puede que a lo mejor no te sientas cómodo lo que sea y que prefieras facebook live porque ya tiene muchos seguidores pues también pues pruébalo yo lo que recomiendo es que lo probéis estáis una semana transmitiendo preguntéis veis lo que hay y lo probéis lo probéis obviamente de forma profesional con planificación porque si no a lo mejor nos va a funcionar y después no funciona claro porque lo has hecho mal pero con planificación y un poco de estrategia ya os lo explico todo en el curso pues mucho mejor y lo que recomiendo siempre es que lo probéis antes de preguntar es lo que sea y lo probéis y luego si no os funciona pues probáis otra cosa fundamental que más que más ser profesional fundamental esto ser profesional porque al final si quieres trabajar en una empresa te va a contratar una empresa y si busca tu nombre en internet va a aparecer si haces transmisiones poco apropiadas lo van a ver es lo primero que suelen hacer las empresas hoy en día si quieres tú transmitir y generar tu marca personal pues lo mismo intenta ser profesional transmitir de forma profesional y hacer cosas que apoten valor y que estén relacionados con tus conocimientos o los conocimientos que estés adquiriendo que al final periscope nos ayuda y me ayuda me incluyo a mí mismo me está ayudando muchísimo a mejorar mis capacidades de dar ponencias al público al principio yo hace cuando empecé antes de empezar digo es imposible que yo de una ponencia porque me voy a poner nervioso bueno pues esto te ayuda estás aquí en cámara obviamente aquí no está la gente no estáis vosotros pero me ayuda bastante y el podcast todos los podcasts que tengo también me ayudan y bueno pues esto al final poco a poco se va mejorando vas aprendiendo de los errores la gente te va corrigiendo y obviamente como la práctica el día a día no hay nada y nada más chicos aquí os dejo mi curso de periscope en triunfacontublog.com y esperad un momentito que también tengo una sorpresa si queréis aprender todas estas técnicas todos estos consejos estos trucos tenéis las 22 lecciones con vídeos paso a paso para aprender a transmitir de forma profesional en periscope triunfacontublog.com podéis entrar ahora además es que echadle un ojo porque van a salir nuevos cursos es una pasada para montar un blog para seo para wordpress muchísimas cosas nuevas que van a salir va a salir un curso nuevo de podcast y bueno sobre todo el curso de periscope si estáis aquí en periscope os puede gustar muchísimo os va a ayudar muchísimo a transmitir muchísimas gracias la hora me alegro que se esté gustando esta transmisión gracias a todos chicos como os digo no perdáis tiempo echadle un ojo entrad cuanto antes empecéis a ver cómo transmitir a ver a buscar vuestro nicho vuestro público objetivo en qué os puede ayudar periscope en qué no antes podréis conseguir alcanzar vuestros objetivos y vivir realmente de lo que os apasiona y lo que os gusta si estáis en un trabajo que nos gusta si estáis haciendo cosas que nos gustan que nos apasionan periscope os puede ayudar muchísimo y la plataforma en sí con todos los cursos triunfacontublog.com os puede ayudar muchísimo bajo mi punto de vista es lo que me hubiera gustado tener cuando empecé yo hace unos años en esto y por eso los he creado para centrar y buscar este tiempo esta focalización y ayudaros directamente para no perder tiempo y voy a probar esto y voy a probar a ver si esto funciona ahí pues voy a montar mi plataforma en blogger ahí pues en wix a ver qué tal que esto pues te digo que montes todo tu blog con wordpress que inviertas tiempo en periscope si está tu público ahí y ahí te lo explico todo todo lo que tienes que focalizar te para conseguir o intentar conseguir generar ingresos o crear contenido realmente de valor que te aporte valor a ti que te ayude en tu vida y te ayude a generar ingresos incluso entonces bueno pues ahí lo tenéis triunfacontublog.com espero que os ayude cualquier sugerencia y tienes el formulario puedes escribirme sin ningún tipo de problema si tenéis cualquier duda que más os quería comentar pues vamos a ver si vuelvo por aquí y os quería comentar algo también muy interesante y es que muchos de vosotros ya lo habéis visto la masterclass que tengo preparada pero para los que no lo hayáis visto aquí lo tengo el cartel de periscope es una masterclass que hice que os he dejado para vosotros la he abierto en exclusiva todos los que estáis en triunfacontublog.com muchos de la hora y la habréis visto los que no pues os doy la oportunidad ahora durante 30 minutos para acceder a este contenido exclusivo a la masterclass completamente gratis desde borja girón puntocom barra master hoy os explico muchísimas técnicas más trucos consejos todo esto es gratis es increíble mucha gente me dice pero porque ofreces todo esto gratis porque creo que son contenidos que si vais a transmitir en periscope os apuntéis o no al curso de periscope que tengo en triunfacontublog.com os puede ayudar muchísimo entonces bueno para que no cometáis errores para que aprendáis para que intentéis bueno de lo que yo os puedo explicar obviamente y bajo mi experiencia pues ahí os dejo esta masterclass borja girón punto com barra master vais a ver además una ponencia bastante divertida creo que está bastante bien el cartel de periscope cómo distribuir tu contenido por todo el mundo espero que os apuntéis ahora mismo es gratis y lo vais a ver y os lo vais a disfrutar echando un ojo echando un ojo no te dejo entrar el otro día revísalo en principio es acceso directo y ya está o sea que no no tendría ningún problema carlos con respecto al tiempo hoy tengo partido de fútbol a las 10 entonces a las 11 no voy a poder transmitir mi objetivo ahora mismo yo creo que cambiar un poquito el horario pero en plan a las 10 de la noche porque a las 11 de la noche que suelo transmitir o he solido transmitir estos días al final se alarga muchísimo por lo menos horario aquí de españa si hago una transmisión de una hora o lo que sea pues al final la gente luego si tiene que madrugar o lo que sea pues por eso a lo mejor a las 10 de la noche aunque haya menos público menos gente creo que va a ser una buena hora para mí y para vosotros bueno iremos probando ya sabéis que las 11 de la noche de 11 a 12 es una hora muy buena es cuando más gente se conecta de lunes a viernes aquí en periscope pero bueno si a las 10 me viene mejor a mí y yo creo que a vosotros también pues al final yo creo que intentaré probar a emitir a las 10 hoy ha sido un poco especial porque como os digo tengo partido de fútbol y obviamente pues hoy no podía hacerlo si no así que echadle un ojo tienes una duda por aquí me preguntas laura lo de periscope tv no me aclaro de ver las transmisiones que me interesan en periscope.tv barra borja girón ahí ves mis transmisiones periscope.tv al final es para verlo desde una página web desde cualquier página web y ahí puedes ver todo lo que quieras puedes usar el buscador y buscar distintas transmisiones en twitter que ya sabéis que está integrado ahora mismo pues también es una buena opción para buscar transmisiones y si no pues bien ves a las depende la gente que te guste seguir dependiendo el tema pues buscas a la gente que yo estoy siguiendo si te interesa temas de marketing digital o a alguien que te guste y ves a la gente que está siguiendo él esto te ayuda muchísimo voy muy rápido sí porque como os digo el tiempo es oro y no os quiero hacer perder el tiempo a las 11 de la noche además como dice jorge estáis agotados y efectivamente a las 10 ya estáis cansados muchos de obviamente el trabajo etcétera y por eso intento ofreceros todo este contenido echadle un ojo a la transmisión echadle un ojo a la masterclass que os he dejado yo hoy podéis ver todo esto en repetición el cartel de periscope es una pasada os va a gustar muchísimo entrad ahora mismo borjagiron.com barra master si tenéis cualquier duda cualquier problema podéis escribirme en arroba borjagiron en twitter o directamente en borjagiron.com o en triunfacontublog.com muchísimas gracias chicos por haberos conectado por aquí nos vemos en próximas transmisiones me despido hasta luego chao chao gracias gracias a todos cualquier duda me escribís adiós chicos gracias me alegro si tenéis alguna duda rápida escribirme ahora o callad para siempre o podéis escribirme ya sabéis alguna duda rápida venga 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 alguna pregunta os doy 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 pues nada chicos muchísimas gracias me alegro que os haya resultado de interés y nos vemos en próximas transmisiones mañana chao chao adiós 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 adiós